28 de abril Buenas noches, concluye la jornada, concluido ya también este quinto domingo de la Pascua y comenzamos una nueva semana pero comenzamos ciertamente con un texto que nos debe orientar durante este tiempo, ¿cierto? y durante nuestra vida Permanecer Jesús dice ciertamente varias veces la palabra permanecer, permanezcan, permanece repite muchas veces el verbo permanecer Permanecer en él no significa una cosa de un momento el permanecer no es una cosa momentánea sino para toda la vida el que permanece en mí, yo permanezco en él y lo pone precisamente con el ejemplo de la vid del salmiento, ciertamente esta permanencia mutua el tronco no da fruto por sí y la vid no da fruto sino está precisamente unida a este tronco entonces solo permaneciendo en Jesús somos capaces de dar fruto si no estamos unidos a Jesús difícilmente daremos un fruto como el que Jesús quiere si no estamos unidos a la voluntad de Dios difícilmente daremos un fruto según el querer de Dios entonces la permanencia en Cristo no es una cosa momentánea no es una cosa de la circunstancia, no es una cosa de gana hoy día, ahora tengo ganas de estar con Jesús, mañana no no la permanencia es desde nuestro sí y para siempre por eso les invito a seguir rezando por las vocaciones por la sacerdotal y religiosa pero también por la tuya tu vocación de ser cristiano ser cristiano y sobre todo la vocación como laico comprometido con tu iglesia para que permanezcamos unidos a Jesús y haciendo su voluntad que el Señor nos bendiga en esta noche y nos regale una hermosa semana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches